Hola amigos de SoyChile, ¿qué tal? Estamos acá en el corazón de Valparaíso, en pleno barrio Puerto, en el mítico e histórico Bad Liberty, y me encuentro nada más y nada menos que con su dueño, don Carlos Fierro. Don Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto, Carlos Fierro. Mucho gusto. Bien, se acerca el día de las regiones y nosotros queremos saber de su propia boca, ¿cómo es el porteño? ¿Cómo siente usted que es el habitante de Valparaíso? Bueno, sí, por la parte mía, acá en el restaurante, aquí siempre han sido respetuosos, o sea, un rincón familiar, cultural, como tú puedes ver, hay rincones guanderinos de las Cuecas, Valparaíso, gorros que están acá, más de mil y tanto, y aquí están, a desparte de nosotros, están todos los músicos porteños, ¿no? ¿Qué características cree usted que tiene el porteño? ¿Es cariñoso? Es cariñoso, respetuoso, es de piel. ¿Y es por autorografía guanderino? Sí, claro, aquí vienen todos los guanderinos, tienen su rincón acá, así que no tenemos problemas con ello, ¿no? Y cuando llegan a molestarse, eso es para afuera, porque tenemos derecho a admisión, así que, para afuera. ¿Pero el porteño es revoltoso? ¿O son algunos casos ahí? Hay partes, partes que son revoltosos, pero aquí no se admiten, porque es un rincón familiar, yo trabajo con toda mi familia aquí, o sea, con mi hija, y como ves, pues mira, yo estoy tomando su trago tranquilamente, un trago, un vino, un vino que le gusta mucho ahí, el vino pipeño con chicha, tinta con chicha, blanco con chicha, y ahí está bien, pero bien. ¿Qué cree usted que caracteriza al porteño? Qué respetuoso. Qué respetuoso. ¿En qué se nota eso? ¿Cómo? En la misma cultura, porque la gente aquí viene a almorzar y están igual que los niños de las escuelas, porque sentados todos en sus mesitas tranquilamente, y después se retiran, que sean revoltosos en la calle, a mí me interesa, a mí me interesa la parte de restaurar, ¿no? Porque yo lo tengo desde el 2000, del 2000 que lo tengo yo. Eso mismo le voy a preguntar, porque el Val Diverti tiene años de tradición. Claro, desde 1897. Imagínese. En la historia que usted ha estado acá, en el Val Diverti, ¿siente que ha cambiado un poco la idiosincrasia? Ah, claro, claro. ¿En qué sentido? En el tono, que se ha ido mucha gente acá al puerto, se ha ido mucha gente. O sea, especialmente los comerciantes, por el movimiento, porque no tienen mucha vida. ¿Qué diferencia encuentra usted entre el porteño de antes, quizá, de la década de los 80 que venía el Diverti y el de ahora? Que siempre siga respetuosa la gente, o sea, tú haces al cliente. Pues la atención, aquí tenemos un plato que es de guerra de todos los días, que es la cazuela de acuno, que vale 4.000 pesos, a cazuela, a cazuela. Tenemos todo tipo de marisco, de pescado, de carne. Usted me dice que el Val Diverti es, principalmente por un punto del plato familiar. ¿Considera que el porteño es muy apegado a sus familias y ha chuclonado? Claro. ¿Sí? Ah, porque siempre vienen por ser, vienen los abuelos con sus hijos y sus bisnietos. Miren, Mozart, empiezan a contar historias de 1910, ¿no? Entonces, de tradiciones. De tradiciones, claro. Este, va desde 1897, saca la cuenta, 2017. Muchísimos años. Claro, son como 27, 30 años. Más de 130 años. Claro. Entonces, ya, pero... Eso es comprobado por exceso, ¿eh? Claro, sí. Ya hemos resaltado lo bueno del porteño. ¿Usted qué crítica le tendría que hacer al habitante de Alparaíso? ¿Encuentra quizás que tiene algo negativo, que arrastra? No, los habitantes de Alparaíso que vengan a Alparaíso, no es porque al puerto, al barrio puerto, porque va a ir a seguro, usted va a ir a seguro. Los comerciantes, estamos todos unidos acá, los comerciantes, estamos todos unidos acá, los unimos todos, ¿ah? Para dar una buena atención, y cuando hay problemas, se llaman a los caballeros nuestros. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, pero bien desde su opinión personal, porque siempre se ha criticado mucho de Alparaíso, de que es tu uso, de que hay mucha basura en las calles. ¿Ustedes concuerdan de que el porteño tiene algo de... quizás no cochino, pero irrespetuoso con su entorno? No, es que la parte municipal, la parte municipal tiene que ver con eso. Ya. Entonces, ellos no hacen lo que tienen que hacer, ¿entiendes? Claro. Ah. La parte municipal ellos tienen que... si esta es la única plaza que no tiene baño. Entonces, por eso que los torrentitos difecan, orinan en los callejones, porque no tenemos baño acá. Es la única plaza para eso, que no tiene baño. Entonces, por lo menos aquí debían de poner unos baños químicos. Ya. Entonces, ahí se evitaría un montón de problemas acá, po. ¿Qué es lo que más le gusta del porteño? Todo. Todo. Los que son cariñosos, amistosos, respetuosos, buenas para la talla, con respeto. Todo, todo. Todo lo que se hace aquí es todo con respeto, porque se respeta mucho a las mujeres, a todas. Bueno, todo en común, ¿no? Porque es muy amistoso el... El ambiente, claro. El ambiente... Es un ambiente, como te digo, que es familiar, que toda la gente quiere entrar. A veces, como tenemos, tenemos el segundo piso también, a veces no tenemos ni siquiera de mesa para... Porque vienen en busca de cultura ellos. Aquí todos los músicos porteños que están atrás han cantado aquí. Todos. Menos Lucho Barrio que no ha cantado, pero ha estado aquí. La Loparria, la Loparria... Jorge Montiel que murió hace poco. Jorge Faria que vivía aquí. Por eso que yo reclamo mucho usar el monarito de Puerto María. Ya lo vamos a ir a revisar también. Don Carlos, le recuerdo a usted y a la gente que nos está viendo, de que estamos registrando esta entrevista en 360 grados. Entonces, usted con el mouse puede arrastrar la imagen para ir recorriendo los rincones de este mítico bar Liberty. Don Carlos, si me puede explicar la historia un poco de estos yokis. Bueno, eso partió como un hobby. Entonces, después ya la gente me decía, le puedo poner el nombre. Es como un libro de registro de personas ilustres que han venido al paraíso. Entonces, vienen de Canadá, vienen de distintos países, de aquí mismo de Chile. Y casi todos tú los ves, están todos con los nombres y las fechas que han estado. Si tú te acercas más, te los vais a ver que están todos con fechas y nombre. ¿Y alrededor de cuántos tiene...? 1.250, hasta el momento. ¿2.250, sí? Hay que poner como 300 más, pero todavía no nos queda espacio para poner. Ah, pero tiene más. Tengo más, todavía. ¿Todoavía? Claro. Es serio. Hay gorros de la almada, hay gorros de la dinera, gorros de todo. ¿Y cuál es el principal tesoro que guarda acá en el bar Liberty? El tesoro del negocio. Pero... Culturalmente, el negocio que se tiene que cuidar mucho. Que no entre cualquier persona. Acá es simplemente, nos faltan los pintamonos acá. Pero... Para afuera no. El día en que hemos visto el cierre de ciertos restaurantes, bares acá, míticos. ¿Usted se imagina el bar Liberty en otra ciudad, en otro lado que nos espera en el paraíso? No, no puede ser. Este es el único bar que está aquí en el entorno de la plaza. El único. Antes había 57 locales. Después del golpe de Estado, usted tiene un problema.